Candela, ¿ya? No, cambia. La Francia, ¿o lo que hay? La Francia, ¿caraини? Tampoco en distintos spots. Bien, en estos lugares de la Francia... Tú, y Bildo, ¿qué? Estas aquí. Tienes aquí. Tienes aquí. Tú, ¿no? Tú, luchas cerdo. Tienes aquí, professor. Tienes aquí. Tienes aquí. Luchas. Tienes aquí. Dicen. Tienes aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.